Este es otro éxito más, del único y original, Brian Boliaga Con cariño para, Karina, Brian, Boliaga, Viachale, Steve, El Infamoso Rogas Y los infamosos del barrio El Internacional, Chuchito, Rosales Y su amor, Javi, Villanueva En Queens, Nueva York Y para que nos goce, Luis Vázquez Sonido, fascinación, con sabor